¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Venimos de la Fundación Centro Cultural de Lombrado! ¡Ah, regalables! ¡Una linda tarde de juegos, de risas y de sonrisa! Siempre yo soy una de las fundadoras de Quiro. ¡Con mi mamá! La fría partió por acá por los vecinos y se ha hecho mucha economía en el sentido de que la gente participe. Y eso nos lleva a tener más comunidad adentro y poder participar y agregarnos en la parte que todo es cultura acá. Y también que nos faltaba mucho ese espacio de cultura dentro de la villa. Por qué mi canto es de la población, por qué mi canto es de la población, por qué mi canto es de la población. Estamos muy contentos de cómo salió y la gente la pasó bien, los niños, los vecinos. Ahí, bueno, a Javi le gusta compartir harto con la gente, se ríe y lo pasa bien así. Estamos contentísimos, estamos realmente felices. Y agradecidos, agradecidos de poder estar acá porque yo creo que hay un montón de artistas que quisieran participar en una actividad parecida. Y no se puede, y qué bueno que la fundación cree estos espacios y acerque a los artistas propiamente de la comuna, varios de nosotros que estamos acá, a los mismos vecinos. Y un gran abrazo desde Excelencia Prehispana para ustedes. Vamos a presentar entonces a el violinista Nicolás Molinés. Bueno, la verdad que es una cosa muy bonita y ojalá, no esperé que se repitiera. Yo, por lo menos, soy amante de la música clásica y la verdad que eso lo disfruten mucho. Y si hubiera, por ejemplo, más cultura de esa, porque la verdad que esa música es la más, podríamos decir, para el espíritu de las personas, es la más adecuada, sobre todo en tiempos tan violentos que vivimos. También es posible, en momentos difíciles, entregar algo para el corazón, para el alma, para nuestra familia, que lo han pasado mal. Esto la pueden bailar. Pues excelente, excelente que se reabra. La boca se enganó como arena del desierto. La memoria, me fallaba el ánimo que de cintusas que amenazó formaba. Me pregunté, ¿qué ha sucedido? ¿Será que un hito en otra suena, algún demonio lo va a poseído? Pues excelente, excelente que se reabran los espacios, los espacios para la cultura, para la música. Excelente que se estén reabriendo, pero obviamente hay que guardar siempre las medidas, cuidarse mucho y seguirse cuidando. Pero una muy linda experiencia, jamás me imaginé que los vecinos fueran a reaccionar como reaccionaron. Fue genial. Particularmente yo encuentro demasiado bueno esta iniciativa que está tomando la Fundación, de igual sacar la cultura a las calles donde se pueda, donde haya un espacio para poder hacer música, para poder realizar una muestra artística que se haga. Y en este encuentro, sí, realmente, bueno, los vecinos súper motivados, bailaron los niños, todo, nos pasamos súper bien nosotros. Fue especial, fue muy especial. Así que agradecidos de esta oportunidad y nosotros felices de seguir apoyando con nuestro arte, con nuestro mensaje a todos lados. ¡Muchas gracias! Hacia el condominio Samuel Escobar vamos. A presentarnos en una actividad muy bonita para toda la comunidad. Vamos aquí con nuestros grandes artistas. Realmente estoy impresionado, muy, muy impresionado con el nivel de los artistas acá de Los Prados. Es muy agradecido y ha rendido muchísimo mi vida. Me parece impresionante que no haya iniciativas como esta. Se pueden hacer, los artistas pueden estar cantándolo a los balcones, a la gente de su casa. Podemos estar cantándole, actuando, podemos hacer lo que sea, conservando la distancia. No tiene por qué detenerse el espectáculo, el arte, la música, la danza, qué sé yo. Lo podemos hacer perfectamente. Y esto me parece fundamental, impresionante. Así es que me saco un sombrero ante la Fundación Filocultura y por supuesto a la Alcaldía por apoyar esta iniciativa. Qué bueno que nos guste un poco, qué bueno que nos guste un poco. Me guste un poco. Me guste un poco. Fácil, no. Un placer, ¿eh? Con gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Es bonita, bonita la experiencia, es bonita, preciosa. Sí, me he sentado dos o tres veces así en la cancha, pero lo más, en una salada en el chaco. Sí, estoy muy agradecido de Dios porque le deseo bien a los médicos que hay tanto que el sábado yo les hago. Estoy contentísima de haber participado una vez más en este escenario en el barrio, con mis vecinos de Los Prados, con mis vecinas, con los niños, con las niñas. De verdad que me encanta ver tanto talento también. Estar con los vecinos, creo que para mí, poder entregar la música que estoy haciendo con tanto corazón, con tanta alma, donde estoy en mi intimidad y poder compartirla con la gente y que la reciba también con ese corazón abierto, para mí es el mejor regalo. Yo desde los diez años he pasado en gira, he pasado fuera de casa y fue acuático estar en la casa, extrañar al público. Yo soy muy de piel y extrañaba los aplausos, los abrazos, las fotos, eso. Yo creo que es algo que muy pocas veces se ha dado desde que yo estoy haciendo vida artística. Es muy difícil encontrar en una comuna esta calidad, esta variedad y esta calidad. La risa y después el llanto, porque la primavera, la primavera, la primavera. Hoy día me he emocionado, me he sonreído, todo me ha pasado porque he visto artistas grandes, siendo poblacionales, siendo de una comuna, una riqueza tremenda. Eso es lo que le puedo decir, he sido muy feliz con este acto. Yo también participé, pero me refiero a todos los demás pares cantores que hubieron acá excelentes. Amar sin, sin amar, amando, amar como te amé y me has amado. Amar, amar, amar sin que sea pecado, amar, 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 amar. Amar, 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 ¡Díganos pronto!